Tres asambleístas ecuatorianos con sus respectivas parejas, Gabriela Riva de Neira, el legislador Virgilio Hernández y un tercero cuya identidad aún no se ha dado a conocer por medio de la sede diplomática, solicitaron asilo en la Embajada de México en Ecuador. Diputados, especialistas y representantes de organizaciones de derechos humanos iniciaron el análisis de la Ley de Amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Universidad Popular de la Chontalpa reportó que serían cuatro los exrectores que podrían estar involucrados en la investigación sobre la llamada estafa maestra relacionada con las denuncias que interpuso la Auditoría Superior de la Federación. Harold Blum, autor de más de 40 libros traducidos en 40 idiomas, falleció este día a los 89 años de edad. La Comisión Especial para la Consulta del Congreso del Estado continúa con el conteo de boletas de la consulta ciudadana realizada ayer para conocer el sentir de la gente respecto a la ampliación de mandato de dos a cinco años del gobernador electo Jaime Bonilla Valdés. El secretario estadounidense del Tesoro, Steven Nuchin, advirtió que Estados Unidos impondrá los aranceles adicionales previstos para diciembre próximo a China, si no se logra concretar el acuerdo comercial entre ambos países para esa fecha. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán confirmó que fueron 13 los elementos de la policía michoacana que murieron y tres los que resultaron heridos tras ser emboscados este lunes por un grupo delictivo en el municipio de Aguililla. Notimex, comunicación global.